Estas son las cuatro acciones, estas cuatro acciones las va a llevar a la práctica, va a estar pendiente de que se cumplan el Instituto de la Salud para el Bienestar, que ya se va a construir por ley, ya no va a haber el llamado Seguro Popular, que ni es seguro ni es popular, ahora es sistema de atención médica y medicamentos gratuitos y no sólo el llamado cuadro básico, todas las medicinas que se necesiten, que se requieren, es decir, son dos formas de atender la demanda de salud del pueblo de México. Una, lo que tiene que ver con los derechohabientes del Issste y del Seguro. Y la otra, lo que tiene que ver con la atención a la población abierta, la población que no tiene seguridad social, que es más de la mitad de los mexicanos, que van a estar en centros de salud, que van a ir a unidades médicas rurales, a hospitales como este, atención médica, medicamentos gratuitos, atención para todos los mexicanos. De esa manera vamos a separar la atención a la salud y para que se lleve a la práctica, se cumpla, que los que no tienen seguridad social puedan ser atendidos y se les garantice el derecho a la salud, es que se está creando este Instituto de Salud para el Bienestar. Es un nuevo instituto que va a manejar estas cuatro tareas que ya especifiqué.